Chávez, necesito saber cómo es tu relación con tu hijo de 21, porque yo tengo un hijo de que está por cumplir 20 y es re flashero para mí tener un hijo. Sí, sí, para mí también. ¿Cómo es tu relación? Porque además fuiste padre joven. Sí. Ese es tu pequeño... Sí, bueno, ahí estábamos en la vega. Tu pequeño gigante. Ahí era muy chiquito, ahí, ¿eh? Ahí fue cuando empezó a boxear que nos fuimos en la vega. Ah, ¿boxear también? Sí. Pero ¿por qué él quiere? Yo nunca le dije nada, debo aclararlo. ¿Cómo lo criaste? No pude. No pude. Era muy joven, no tenía ningún recurso más que lo que tenía. No tenía ningún recurso económico, no tenía ningún recurso que me rodee, que me dé la posibilidad de darle más que lo que tenía y lo que había aprendido y me había curtido. Ay. Qué lindo. Qué lindo lo que dijiste. Tenías mucho, boludo. O sea... No, tenía... Igual me emocionó bien, ¿eh? Tenía mucho, pero cuando sos padre te agarró un miedo. Yo empecé a pensar, uy, qué lo de este pibe, qué le enseña a este pibe, dónde va a vivir este pibe. Me sentía re, re... ¿Qué le voy a enseñar? ¿Qué le voy a enseñar? Tengo... O sea, tengo... Soy un quilombo caminando. No tengo un sope. No tengo nada asegurado. No, no, no. Yo, cuando nació Mateo, tenía 26 años. Estaba buscando que me conozcan, buscando trabajo, buscando estar en foco, porque tenía un personaje que mató en uno, mató en dos, estaba fuera de foco. Y todo me iba acostando. Y nació Mateo, y pasaban dos o tres cosas, y hice... El tiempo no para, y cuando me quise dar cuenta, Sebastián me puso a protagonizar la Lola, y todo cambió. Pero bueno, fue un año y medio que... Que... Remaste. Sí, no sé si remé, pero tenía una angustia de no poder... Nada. Y ahora, ¿cómo es la relación de ustedes? Es graciosa. Es graciosa porque ahora muchas veces me dice cosas que yo le digo a él o que le dije a él para su formación. Y él me la dice como, escúchame, ¿vos no me dijiste esto? Pero es lo que vos dijiste. Yo educo a mis hijos, haz lo que yo digo, no lo que yo hago o hice, olvídate. No tenés ninguna chance de hacer lo que yo hice o... No, no. Yo sé lo que tenés que hacer y te lo puedo decir. Después, bueno, si vos elegís otra cosa, ya es tu decisión. No voy a... ¿Fuiste rígido con él? ¿Fuiste rígido? No, no. No, hay cosas que yo no le transo, como el estudio, cosas que sé que le hacen bien para ellos. Hablo también de mis hijos más pequeños, ¿eh? Eh, la tabla del cuatro porque la maestra... Chupa un huevo, estoy en la tabla del cuatro. ¡Ja, ja, ja, ja! No, viste, porque en definitiva, lo único bueno que van a tener es el estudio. Es de lo que van a poder salir para donde quieran. Bueno, por lo menos es hacer pie en algo para poder después elegir. Sí, no, no, no. Yo vengo de familia de docentes, todo. Sé que el estudio es un pilar fuertísimo. ¿Pero y vos sos libre en tu cabeza? Digo... Demasiado, sí. Sos un tipo... Pero para educar a tus hijos, ¿fuiste libre? Sí, demasiado, demasiado. ¿Pero qué es demasiado? Que no me permito coartarle ningún tipo de pensamiento ni de libertad. ¿Y eso está mal? No, digo que muchas veces hay que hacerlo para una cuestión que vos considerás que hay que hacerlo para que su formación sea mejor. Y evitar el palo, o el famoso palo, o el famoso... Es imposible. Sí, claro que es imposible, pero... ¿Sabes qué pienso? Cuando venís de patear mucho en la calle y tenés un hijo, lo único que querés es que no vayas a patear a la calle nunca, te lo puedo asegurar. No, eso sí. Te lo puedo asegurar. No querés saber nada con caballetín. Entonces cuando ya lo ves, quiero ir a caminar. No, no, no vas a caminar. Pero quiero ir a caminar, mamá. No querés saber nada. Entonces hay cosas que decís... Y no, esto no, porque no voy a ir... Bueno, anda. Y ya sabés que cuando llegó a la esquina le van a pegar un bife y te estoy sufriendo en la cocina, estoy sufriendo. Pero tu camina... ¿Ese es el...? Ese es Fausto, ese es el más chiquito. Por favor, Fausto, mirá lo que es. Tiene la cabeza gigante. Ay, sí. Hermoso. Ese es Fausto, ese es... ¿Sabés qué? Es tremendo Fausto. No, Fausto es una locura. No, es espectacular. Y eso de ir a bebé, ahora está mucho más guapo todavía. Yo creo que uno... Yo tenía cana, chicos, reparen en mí, por favor. Es bravo. No, no, estás hermoso. Cresiste muy bien. Rególa, otra chabón. Estaba el hijo al doble y portaba nada. Rectacular. Es verdad. O quizás te está dando la viaba. ¿Qué sacaron a vos? No, no, no. ¿Quién se parece más a vos? Mateo se parece mucho, pero la parte buena mía. Eso es lo que más contento me pone. Tiene una gran madre y tiene un gran tío que también me dieron una gran mano en su formación. Y cuando te forma gente de bien, puede estar más o menos. Pero las cosas que tenés, buena. Siempre. Obvio. Siempre. Y hay que confiar en eso. Hay que confiar en el amor que uno le da a los pibes. Ahí estamos. Cuídense ahí. Los lentes. Claro, lo que pasa es que Sabrina tiene los hijos turqueses. Ahí estoy con los tres, mirá. Ahí está Mateo, Fausto y Esperanza. Ahí estamos en la casa. Ahí estamos en Pilar. Y ese es el señor vestido de tarjetero, soy yo. De hace poco. De hace poco. No, 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 no. Tiene muchos, tiene tres años. Sí, dos, tres, cuatro años tiene esa foto. Ah, un puto más. Sí, sí. ¿Cómo se lleva tu hijo mayor con los más peques? Dice ya bien, pero la diferencia de edad lo separa inevitablemente. Bueno, sí. Mateo tiene una... Y al no vivir juntos también no tienen una diaria para curtir que sea lo que sea, te veo en casa. Claro, 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 claro. Pero tienen debilidad, tener hermanos mayores es como un... ¿Cómo? Y además. Claro. Y lo ven y, viste, se vuelven locos. Tus viejos, perdóname, ¿tus viejos con vos eran igual que vos fuiste con tu hijo? ¿Sian igual cómo? Tus viejos, educarte así que estudies, que no te dejaban un segundo del colegio, la tabla del cuatro, la tenés a ver. Y mi mamá es docente, imagínate que sí, hizo lo que pudo, lo que pasa que era otra época y los padres eran otros padres y bajaban a otras líneas, por ahí priorizaban otras cosas, por ahí pensaban que era más importante saber defenderte en la calle que estudiar. Una locura. Pero bueno, no tiene nada que ver, uno elige de dónde viene, uno donde viene tiene que avanzar, ir para adelante. No hay mucho más misterio que ir para adelante, pero bueno, hay distintas formas. ¿Y tu infancia, tenés buenos recuerdos de tu infancia? Me encanta, sí, me encantaría. Porque me la hechizé a chico un rato estaría bueno. Una sepanita. ¿Fuiste feliz? ¿Fuiste feliz en tu infancia? Sí, re, re contra, sí. ¿Y ese niño interno lo tenés a la mano? Sí, soy un pelotudo, marca cañón. Sí, lo tengo real a la mano. Y si lo exacerba un poco, ya hay un momento que alguien me tiene que decir, ay, sos un monstruo, basta. No, mirá, mirá, mirá. Hablemos de esta foto, hablemos de esta foto. Mirá, la cancha de los boys. ¿La cancha de los boys? ¿Querías el jugador de fútbol? No, pero quería pertenecer. Ahí está, le tenemos enfrente, mirá. Un gran arquero, ¿eh? Y yo me crié en un lugar de futbolista, mirá, ese es el pollo viñolo, el rubio que está ahí abajo. Está jodiendo. No, te lo juro por Dios, el rubio es el pollo viñolo. Mirá. Y debe estar Juan Pizorín por ahí, si no me equivoco. Juan, ¿en serio? Ahí está Pascual Maceo. Contame esto, contame esta época. Mirá el pollo, le decíamos rumení, que era un jugador de fútbol de Alemania por el cabello. Y no, yo quisiera pertenecer y mi padre fue un gran arquero. Una foto de todos ustedes, por favor. Y fui a parar a un barrio como Parque, que es muy futbolero, y fui a parar a un club como es el Club Parque. Claro, Club Parque. Sin hablar de fútbol. Claro, bueno, mis hijos fueron estrella mal donado, que era un poco lo que era parque y estrella. Y entonces yo no sabía nada. Y digo, ¿cómo tengo que jugar al fútbol? Y el único puesto que más o menos había visto alguna vez era el arquero. Y me puse a atajar para que me den bola. Y bueno, me fue bien, pero después nada, mi indisciplina me pasó a factura. Cuando llegó el momento de que esto se transforma en algo serio, quedé afuera. ¡Mostaza Merlo! Castro, te gustan mucho las jodas, me dijo. ¡Mostaza Merlo! Aparte no me lo dijo. Francisco. Pero bueno, para mí fue un gran técnico y fue una gran lección también que me haya pasado.